Bueno, el carnaval hasta el momento está muy exitoso, realmente no ha habido mayor novedad, excepto picaduras de rayas, toma de presión arterial a las personas y nada más. Hasta el momento, por favor. En el momento no hay ningún inconveniente. Ningún inconveniente se nos ha presentado. Realmente tenemos las 2 de la tarde y esperemos que termine el día con mucho éxito. ¿Y si hay alguna otra novedad, estamos listos para... En caso de que se presente alguna novedad, estamos totalmente preparados para atender lo que se nos presente, tanto aquí como en el centro de salud, porque también tenemos una guardia en el centro de salud, pues donde están prestos a atender. Aquí estamos dando los primeros auxilios. Cualquier novedad que se presente, que sea bastante grande, la llevaríamos al centro de salud. ¿Cuánto personal usted está atendiendo? Bueno, aquí en Acarpa solo contamos con un médico y una enfermera. En el centro de salud sí tenemos dos médicos y una enfermera. Sí, voy a llamar.